Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar uno de una película, así es, y en esta ocasión se trata de un batimóvil y no, no es el batimóvil de Batman vs Superman que ya lo revisé, es de otra película y se trata esta vez de el batimóvil de Batman, o sea, quiero decir de la última película de La Liga de la Justicia versión Hot Wheels, bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto, este hermoso batimóvil tal cual les dije este de la película La Liga de la Justicia, película que se estrenó en noviembre de este año, del año pasado y bueno, como podrán ver, bueno, es completamente negro, como color típico de los batimóviles de las distintas sacas de Superman o sea, de Batman, bueno, como sea a diferencia del de Batman vs Superman, este tiene un, este cañón que puede, que dispara, pero no tiene misiles bueno, bueno, es de hule y no, no tiene movimiento individual, es completamente fijo bueno, podemos ver que los rines son de color negro, los rines de las ruedas bueno, ahí se puede ver un poco la, el parabrisas bueno, tiene un aspecto bien futurístico y rudo bueno, acá también tiene cañones en lo que es la parte del capó bueno, aquí también tiene unos pequeños cañones, acá en la parte frontal muy, muy bonito, bueno un aspecto bien rudo y futurista de este batimóvil y bueno, rueda, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y muy, muy bonito quería decirles que en esta este batimóvil fue el auto oficial de Batman en la Liga de la Justicia también, junto con otro auto como un Mercedes-Benz que no me acuerdo que modelo era pero sé que era uno plateado que también lo manejaba Batman y bueno, o Bruce Wayne como se le conoce por su nombre real y bueno, eso es lo que yo sé de esta película eso es lo que yo sé de los vehículos oficiales tanto el Mercedes como este mismo de la película de la Liga de la Justicia y bueno recomendarlo bueno, 100% recomendable para todos los que les gustan los autos de películas de hecho en algún momento ya acá en Chile está saliendo una colección llamada Batimóviles pero esa colección la voy a conseguir sin fascículos para algún día comparar este mismo con un Batimóvil de esa colección más adelante en el Persa Bio Bio la voy a comprar sin fascículos así que bueno 100% recomendable ya dije para todos los fanáticos de los autos de películas sobre todo también para los fanáticos de la película Batman o de la Liga de la Justicia o de cualquiera que sea fanático y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao salió a la Gracias.